Bienvenidos una vez más a una de mis extravagantes recetas, en esta ocasión pistache super picante. Vamos a comenzar utilizando dos tazas del aceite de su preferencia. Cuando el aceite esté chillando de caliente, le vas a agregar una taza de pistaches, los cuales van a dejar freír en el aceite por un aproximado de 5 a 10 segundos máximo. Pasado el tiempo mencionado, amigos, de inmediato a colarlos con muchísimo cuidado. Recuerden que esto está súper calientísimo. Resérvalos y déjalos enfriar a temperatura ambiente. Para que te quede perrísima de picante, vas a utilizar un aproximado de 35 a 40 chiles serranos. Ya saben que yo no soy delicado, ustedes hacen sus chiles como ustedes quieran. A mí mis chiles así me encantan. Cuando los pistaches y el aceite ya estén a temperatura ambiente, los vas a dejar bien licuadísimos. Es como a mí me encanta. Tienes dos opciones. Dejar los pistaches medio quebraditos o bien licuados como yo. Y ya simplemente para finalizar, amigos, agreguen todos los chiles, las sales al gusto y la apariencia del licuado es igualmente a su gusto. Imagínatela ya desde ahora encima de tu carne asada con tortillitas recién hechas. No sé, una tortilla recién hecha con queso fresco y en todo tipo de tacos le va genial. Si eres un amante del pistache como yo, prepara mi salsa. Quedarás maravillado o maravillada. Amigos, los invito a comprar mi nuevo libro digital. Por tan solo 10 dólares, obtén 25 recetas súper picantes. El enlace para comprar mi libro se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información. Encuéntrame en tu red social favorita como Con Mucho Sabor.